Orando con la Palabra Ven Espíritu Santo, bendícenos con tu presencia y con tu amor. Bendice a las personas que están participando de este espacio. Ilumínanos Espíritu Santo. En nombre de Jesucristo, pedimos, suplicamos que sigas conduciendo nuestra vida. Guía a nuestras familias, siempre al encuentro con la Palabra que nos hace crecer, nos hace evolucionar. Guíalas al encuentro con la presencia de Jesús que está en la Eucaristía y en los demás, en las personas necesitadas. Despierte en nosotros, Espíritu Santo, el deseo de la oración y del servicio a los demás. La Palabra que nosotros recibimos hoy nos ilustra, nos ilumina en el contexto en el cual Jesús está con los discípulos en esa semana que se llama Semana Inaugural, en el Evangelio de San Juan. Bueno, a propósito de esa semana, no por casualidad se presenta ese Evangelio en esta semana en que nosotros estamos comenzando un año nuevo y que está relacionado precisamente con la recreación que Jesús ha venido a realizar en la humanidad. Es decir, recrear el mundo con su Palabra. Cuando tú lees el Evangelio de San Juan, capítulo 1, inmediatamente vas a encontrar del capítulo 1 comienza inmediatamente el versículo 1 en el principio existía la Palabra. Te recuerdo inmediatamente el libro del Génesis y la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios. Es decir, te ponen en el ambiente espiritual del inicio de la creación del universo pero también de la preexistencia de Jesús como como alguien que está siempre existe desde siempre en la eternidad. Después inmediatamente comienza la semana, dice al día siguiente puedes buscar en Juan 1.29 y ahí está el segundo día al día siguiente porque ya comenzamos este después ese es el versículo 29 es decir ese versículo 29 es el versículo que nosotros estamos tratando y es decir el segundo día de la creación de la recreación según el Evangelio de Juan. el tercer día comienza en el versículo 35 al día siguiente que es el día de mañana y luego el versículo 43 sería el cuarto día entonces nosotros vamos a encontrar el versículo 43 el día viernes en aquel tiempo determinó Jesús salir para Galilea y encuentra a Felipe me encanta esta semana en la recreación y luego tú inmediatamente te haces el interrogante si son siete dónde están los otros tres días y tú puedes buscar el Evangelio de Juan capítulo 2 comienza diciendo tres días después es decir en las bodas de Cana en las bodas de Cana esa recreación se hace se configura se perfecciona ahora nosotros estamos en el día de hoy y vamos a ver qué nos quiere decir la palabra qué nos quiere comunicar la palabra al día siguiente al ver Jesús a Juan perdón al ver Juan a Jesús que venía hacia él exclamó este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Juan lo reconoce o lo conoce como el Cordero y el Cordero está haciendo referencia al sacrificio si buscas investigas el Cordero Pascual te vas al libro del Éxodo en el capítulo 12 en el capítulo 13 encuentras precisamente que hay un Cordero que será sacrificado y que esa es una ley perpetua porque con ese sacrificio se hace un memorial en relación con la Pascua es decir ese Cordero siempre es el signo con el cual Dios se manifiesta de una manera muy evidente para decir que él camina con ese pueblo por lo tanto Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo cuando señala a Jesús lo que está diciendo es ese es el que va a ser sacrificado pero este sacrificio de Jesús es un sacrificio que supera a la experiencia del Cordero Pascual del Antiguo Testamento ¿por qué? porque ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el Cordero que vence el mal es el Cordero que vence a Satanás es el Cordero que vence las fuerzas más oscuras puedes pensar y yo también en este momento cómo un Cordero puede vencer si tú miras un Cordero es algo indefenso es algo muy frágil sin embargo Dios se vale de esa imagen para indicarnos que su obra se realiza a través de la acción del bien y de la paz y de la bondad que va transformando la humanidad este es el Cordero que será sacrificado pero su sacrificio trae la bendición la salvación a la humanidad este es el Cordero de hecho cuando nosotros leemos el libro del Apocalipsis que también pertenece a la misma escuela juánica al principio nosotros encontramos como en el libro del Apocalipsis el evangelista dice que estaba de pie el Cordero y aunque está degollado como lo señala el libro del Apocalipsis capítulo 5 versículo 6 entonces vi de pie en medio del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos un Cordero como degollado tenía siete cuerdos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono el Cordero degollado está vivo está resucitado y es una imagen para referirse a Jesús que viene a comunicarnos la paz y que vence toda violencia que vence todo mal amén orando con la palabra con la palabra con la palabra CC por Antarctica Films Argentina